¡Epa! ¡Sonidero! ¡Sonidero! Escucha el sabor Al pedazo Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Las mujeres no se acaban Muchacho no tengas penas Si tu chica se te va Hay mujeres que son buenas Hay mujeres que envenenan No llores más Las mujeres no se acaban 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 Yo tuve una y se me fue Tuve otra que placer Solo nunca me quedé Porque hay mucha mujer Así es señor Las mujeres no se acaban 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 Deja el sabor Producciones Andino Deja ese sabor Deja ese sabor Deja ese sabor Abuelita Abuelita Soy un nieto El manajero Y sigue arrumbadando Con el grupo Ar Deja ese sabor Deja ese sabor Deja ese sabor Deja ese sabor Más allá Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Lo saco mi maraquí Sabrá lo que es gozar Me mira como vos Soy acudurri Lo saco mi maraquí Sabrá lo que es gozar Ay mira como vos Se acudurri Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Maraquero Soy maraquero Maraquero Y nada más Vaya ni vea Que 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 no te vea Escuche ese sabor Ar Pedajo Y el sabor Del tambor La matito Ostria Vaya mujeres Hay mujeres Para rato Lo digo yo Lo digo yo Rubias, blancas O morenas Lo digo yo Lo digo yo Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres eso, eso, a veces caes preso, mujeres, 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 y hay mujeres para rato, vengues el sabor, vengues el sabor. Vengues el sabor, vengues el sabor.